bueno por lo que veo pasó el partido así que victoria para los granjeros de mosca sobre águilas cibaeñas victoria para los moscanos sobre los santiagueros terminó el partido en el estadio cibaba santiago con triunfo para granjero de mosca 13 carreras por 4 sobre el equipo de las águilas cibaeñas vamos a ver si podemos llegar al cuadro de las águilas y entrevistar al manager mani garcía vamos a ver si lo podemos lograr les y fui que ando es hermano manual pero en la cara poniendo la cara nomada ok tenemos aquí a un familiar de joaquín menor que va a lanzar con agra cibaeñas este año manu manuel bueno a rodrigo bueno ok hermano que o sea tu eres abridor relevista y en grande liga qué equipo pertenece y a qué nivel te encuentras jugaste a nivel ya de medio leves de doble a ok bueno pero mira aquí me tiró una foto con una vez monte en monte bar bueno rodrigo bueno para el año 2025 qué expectativa tiene en grande mayor ley o sea era gente libre está está en conversaciones con y ahí sí ok a bueno tú va a esperar a ver tu resultado en lidón para si no hay una oportunidad para grande liga tendría la disposición de ir a otra liga de por ejemplo japón méxico ok bueno ya tú jugaste méxico con cuál equipo sultana acerero cuando con durango bueno pues gracias hermano que la pase bien ok rodrigo bueno a mi gente es familia de joaquín benua pero está el rubio charlie aquí está el rubio charlie también está joaquín benua vamos a ver si podemos hacer una foto como aquí pero no a ver si la hacemos ahí está joaquín benua déjame ver si puede hacer una foto vamos a ver si podemos hacer una foto como aquí no me entiendo un momento